suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni un solo vídeo y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que publique un vídeo nuevo sígueme en todas mis redes sociales como también en el grupo de whatsapp bueno como verán aquí está el mapa pero antes agregar estos dlc sólo sigan tal como estoy haciendo bueno sigamos un saludo Bueno aquí solo pongan el nombre a su gusto en mi caso los pondré así pero desmarquen el cuadro porque no les permitirá jugar solo sigan tal como lo estoy haciendo. Bueno como verán este es el mapa con todas las ciudades en mi caso yo buscaré una ciudad para empezar la partida. Gracias. Bueno hoy nos toca entregar esta carga. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Si te gustó el video no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones.